Los dejo con el reporte del equipo de periodistas de Noticias RPTV y el que los presenta como es Carlos Armando Gómez. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día. Comenzamos, nuevo rifirrafe entre Santos y Uribe por el caso de los falsos testigos, Yomar y Benavides. Hace poco el presidente de la República, Juan Manuel Santos, casó una nueva pelea con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al asegurar que no quisiera estar en los zapatos de hoy senador. Lo primero que quisiera decir es que a mí no me gustaría estar en los zapatos del señor Uribe. Tras la investigación que abrió la Corte Suprema de Justicia por presuntamente manipular testigos. La respuesta del líder político del Centro Democrático no se hizo esperar, asegurando que, abro comillas, Santos olvida que debería estar en la cárcel por subornos de Odebrecht. A este rifirrafe se le sumó la ex superintendente de Servicios Públicos, Eva María Tobón, quien calificó el gobierno de Santos como derrochón. Presidente Santos, usted ha dicho que no quisiera estar en los zapatos del expresidente Uribe. Por favor, el presidente Uribe hace mucho tiempo está en sus propios zapatos. Pero acá lo que sí necesitamos los colombianos es que usted se apriete el cinturón y no tengamos un gobierno derrochón y despilfarrador. Y hasta aquí el panorama de noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.